Hola, bienvenida, bienvenido a Adamás Bienestar Holístico, oráculo, lectura de cartas de ángeles de la semana del día lunes 18 de octubre al domingo 24 de octubre del año 2021. ¿Cómo te encuentras? Espero que te encuentres bien, pues puedo comentarte que el día 24 de octubre festejamos, celebramos, conmemoramos al arcángel Rafael, al arcángel sanador. Entonces, bueno, considéralo el domingo en especial, venderle una veladora, no sé, hacer una pequeña oración. Bueno, este, se dice que el arcángel Rafael es el arcángel más joven, más jovial de todos los arcángeles y de hecho se dice de las personas que son sanadoras, como por ejemplo, a quien he recomendado ampliamente a este Luis, este, pues se ven más jóvenes de lo que son y pues es el caso. Entonces, bueno, eso se encuentran los recordatorios. Vamos a empezar con la lectura. Como sabes, empiezo con las cartas de Doreen Virtue, de la Virgen María, sigo con mis cartas y luego con la sanación con los ángeles, también de Doreen Virtue. Y voy a sacar probablemente de mi mazo una carta adicional por el domingo 24, la celebración del arcángel Miguel, ¿ok? Perdón, de Rafael. Entonces empezamos con el mazo de la Virgen María y escojo una carta para saber cuál es el mensaje de la Virgen para todos nosotros para esta semana. que es lo que nos quiere dejar saber. Y me guío por mi intuición. De mis cartas, escojo tres cartas, una para principios, una para mediados y otra para el fin de semana y en esta ocasión una cuarta con respecto al arcángel Rafael. Estas cartas de la sanación con los ángeles, escojo una carta que es para todos nosotros, pero es muy especial para quienes celebran algo o tienen un acontecimiento importante, tal vez, no sé, una cirugía o, este, hijos, no sé, un examen. Bueno, es para todos nosotros, pero más para quienes celebran un aniversario o cumpleaños o algo así. Y como decía, ah, del mi mazo, voy a escoger una adicional todavía para saber el mensaje en cuanto a Rafael, en cuanto a la sanación, muy bien, vamos a ver, vamos a interpretar las cartas. La Virgen nos quiere dejar saber para esta semana lo siguiente. Honestidad. Así se ve la carta y dice, I am in touch with my true feelings regarding the situation. Estoy en contacto con mis verdaderas emociones en relación a esta situación. Nos están pidiendo ser honestos con nosotros mismos. Y bueno, el arcángel que trabaja la honestidad es Gabriel. Entonces, vamos a dejarlo por lo pronto ahí. Voy a mover un poquito la cámara. Para que esté más centrado esto. Ok. Para el día lunes y martes, la carta dice, misión de vida. Y dice, arcángel Metatron, la misión de vida de todos es ser felices. Las actividades que te apasionan son tu misión de vida. Eres libre de elegir. Disfruta. Entonces, bueno, lo he comentado en diferentes ocasiones. En mi caso, pues, la verdad, yo siento mucha pasión en la pintura. Y, este, igual ahorita voy a incursionar en la fotografía. Y, pues, bueno, yo esto por lo pronto lo veo como misión de vida. Obviamente, pues, también este mundo holístico me llega a apasionar. Y, bueno, por lo mismo, hice las maestrías en el Reiki tibetano y Karuna. Y, este, qué sé yo, numerología, etcétera. Entonces, este, bueno, pues, lo que te apasiona, dedícate a ello. Normalmente, el universo nos soporta, nos ayuda, ¿no? Nos da un soporte. Este, para que sigamos en eso, si es que está pensado para nosotros. Muy bien, pero el miércoles y el jueves, la carta dice, Disolver obstáculos. Es el arcángel Rafael. Y dice, ayúdame a disolver cualquier obstáculo en mi trayectoria y abrir caminos y a reconocer las oportunidades que se me presenten. Amén. Entonces, bueno, miren, justamente, para el día miércoles y jueves, que jueves es el día del arcángel Rafael, se hace presente. Y, bueno, como decía, le conmemoramos el día 24, que es el domingo. Entonces, bueno, Rafael nos está diciendo que nos va a ayudar a disolver cualquier obstáculo, a abrir caminos, a sanar, a armonizar, ¿no? Entonces, bueno, en mi caso, tengo una mascota que es probable que le lleguen a hacer una operación. No es nada complejo, pero yo, en lo personal, prefiero que no intervengan quirúrgicamente de alguna manera en cualquier situación. Pero, bueno, este, si es que va a ser necesario, entonces, pues, mandarle Reiki tanto al médico como al paciente para que todo salga lo mejor posible y en caso de que, este, puede ser que nos llevamos la sorpresa que no es necesaria la cirugía, ¿no? Entonces, bueno, Rafael va a estar presente en cual fuera el caso. Y, bueno, antes de proseguir, como he dicho, este, conozco a un vidente que se llama Luis, que vive en Cuautla, Morelos, México, y da consultas de manera internacional. Este, le estoy consultando, entonces lo estoy viendo una vez a la semana. Y, la verdad, no puedo hacer más que recomendarlo. Nuevamente, aquí está su teléfono. Lo puedes localizar a través de WhatsApp. Y, pues, ahí le puedes preguntar, este, cómo funciona la consulta. Es vidente también. Entonces, bueno, no sé, me comentó de un caso de una persona que quería vender una propiedad. Y, pues, le dijo cómo iba a suceder esta situación de la propiedad. A detalle, con fechas. Entonces, este, no sé, cualquier situación que te intrigue. No sé, puede ser desde el punto de vista legal. Puede ser desde, qué sé yo, dónde están escondidas las llaves o el tesoro. Pero, este, entonces, bueno, o, en mi caso, que fue ayudarme a reconocer una situación familiar y a no engancharme en ella y a liberar y soltar y estar bien con la situación, a pesar de todas las cosas que involucran, pues, ¿no? Y, entonces, este, pues, le puedo recomendar ampliamente en ese sentido. O sea, desde el punto de vista emocional, psicológico, mental, este, cualquier tipo de sanación a que también, como decía, es vidente. Entonces, puede ver muchas cosas que, este, pues, otros no podemos. O no podemos contar tanta facilidad, pues. Entonces, bueno, ya está la recomendación. Hablando de sanación, hablando de Rafael, pues, este, nuevamente quiero recomendar ampliamente los servicios de Luis. Y me ha comentado de que ya 10 personas han comentado que han visto mi video y que, pues, a través de este tienen sus datos y le están contactando por X situación. Bueno, hasta ahí, ¿no? Es muy discreto, es muy profesional y sus precios son bastante módicos. Este, y como decía, puedo avalar y atestiguar que es muy profesional y muy bueno, que no es un charlatán. Entonces, bueno, ya. Fin del comercial. Un saludo, Luis. Bueno, para el jueves, no, perdón, viernes, sábado y domingo, la carta dice, reencuentro. Es el arcángel Israel y dice, ayúdame a reencontrar mi esencia, mis poderes, virtudes y metas. No estoy solo, reconozco mi propia divinidad. Amén. Entonces, bueno, acá con esta carta es de reconectarnos con nuestra propia divinidad, el reconocernos como seres de luz, como seres espirituales, como seres esplendorosos, maravillosos, que de repente, pues, tal vez se nos olvida o nos rebasa una situación. Y como he dicho en los videos anteriores, este, no dejes que nadie o nada opaque tu brillo, ¿no? Nadie ni nada, este, opaque tu brillo. Entonces, esto, con esta carta del reencuentro, reencontrarte a ti mismo, es como, ay, qué maravilloso, si en realidad soy muy buen ser humano o muy, qué sé yo, muy bueno en esto o aquello, ¿no? Es reconectarnos con nuestra propia divinidad. Muchas felicidades y bendiciones a quienes celebran algo. La carta dice, apoyo. Nos está apoyando el universo, los grandes maestros ascendidos, tal vez también maestros terrenales. Entonces, contamos con el apoyo de la corte celestial, de la propia divinidad. Lo que es importante es que seamos honestos con nosotros mismos, disfrutemos de la vida. Rafael nos va a ayudar a disolver obstáculos. Aquí también quería hacer el comentario. Mucha gente dice, el arcángel San Miguel o San Miguel Arcángel, se le meten el San de Santo y pues no, el San va para los santos. No tiene nada que ver con los arcángeles. Y de hecho, escuché alguna vez al Papa también decir esto, pero está mal. Es atribuirle un título, pues terrenal prácticamente, algo que ya pues es divino. Pero bueno, entonces, este, pues se hace la santificación, ¿no? Una persona que en vida hizo muchas cosas muy positivas, muy buenas, aportó mucho a la humanidad. Entonces, pues se vuelve santo. Pero, este, pues a su nivel, digamos, en jerarquías, mucho menor que la de un ángel común y corriente. Entonces, bueno, nada más para decir que no es muy bueno, siento yo, el estarle poniendo el San. Porque es estar mezclando peras y manzanas. Y lo escucho constantemente. De hecho, del Papa, como decía, pero, pues, está mal dicho, pues. Muy bien. Esta es la carta adicional por el arcángel Rafael, el domingo. Miren, dice, fuerza, fortaleza. Dice el arcángel Miguel y dice, gracias, arcángel Miguel, por darme la fuerza y fortaleza para afrontar esta situación. Esta experiencia me fortalece y hace crecer. Amén. Y recuerda, la mayoría de las veces las experiencias no las escogemos antes de llegar a este mundo. Esto ayuda un poquito a quitar la idea de las víctimas y los victimarios. Y a resolver con mayor facilidad las situaciones. Pero contamos constantemente con el apoyo de los ángeles, de la Corte Celestial. Lo importante es ser honestos con nosotros mismos. Ser auténticos. Y cumplir con nuestra palabra. Yo, cuando digo una cosa, pues, la cumplo. Y espero lo mismo de la gente que me rodea, la mayoría de las veces. Te deseo una muy bella semana. Espero que sigas muy bien. Te mando un abrazo de luz dondequiera que te encuentres. Hasta la próxima ocasión. Namasté. Música 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 ¡Gracias! ¡Gracias!